La indagatoria se ha cumplido, se abstiene y el planteo que hace la defensa inmediatamente acto seguido es un pedido de nulidad de la declaración indagatoria por cuanto entiende la defensa técnica de que no era un hecho, el hecho atribuible no era muy claro. Si bien es cierto la imputación es por el homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, no es claro el hecho que se atribuye y el hecho atribuible es de lo que se tiene que defender, lo que se ataca y de lo que se debe defender, es el primer acto de defensa. Es el planteo que había hecho la defensa junto con el imputado Carrasco, pero así también se han solicitado la copia del expediente, el material fílmico como así también fotográfico que existe en la causa, no solamente de la última pericia que ha sido el tema de los canes, sino también de las primeras actuaciones porque esta defensa técnica no tiene conocimiento de lo anterior, que está próximo para ser entregado. Mi defendido no es que no quiere declarar, creo que hubo una confusión en los términos empleados ya sea por medios o por tal vez el que sea, él se abstuvo. Abstenerse implica un acto de defensa también, pero se abstiene porque no entendía el hecho que se le atribuía, nada más que es eso. Por eso el día siguiente posterior a la mañana se hace el planteo de la nulidad. ¿Qué es lo que se solicita? Se subsane un vicio que entiende que existe, perfectamente subsanable, un nuevo hecho, o sea, se le pone en conocimiento el hecho, que de esa manera sea claro, concreto, y en esa manera, de ese sentido, en ese sentido sí se va a defender y va de cara. Bien, para la defensa, ¿qué tan complicado está Carrasco? A ver, si tenemos que tomar en prueba lo que uno viene en cuenta, lo que uno viene escuchando, es que es el primer sospechado a mi defendido, en febrero del 2017, el vehículo que él ya lo tenía secuestrado seis meses antes, aparentemente, se lo ha peritado, o sea, personal de criminalística, que queremos creer, habría realizado la extracción de material, fluido, lo que encuentren, para ser después, posteriormente, cotejado mediante pruebas genéticas de ADN. Desde febrero, entendemos de que nunca esas pruebas fueron remitidas a un laboratorio, y ahora, sorpresivamente, tenemos el tema de los canes, así que no sé hasta qué punto, nosotros entendemos que tendría que ver, la defensa esta también va a ver el tema de otras líneas de investigación, que entiende, como ser, ya lo dije en otro medio, un photo feed de una persona que habría visto a una persona salir el 23 de diciembre, en horas de la mañana, así que estamos interesados en tener el acceso al expediente y a todas las pruebas o demás diligencias que se hayan realizado en la causa. Gracias por ver el video.